A mi lado se encuentra el profesor Alfredo Rollo. Profe, nuevamente bienvenido al Magasino Normalista, doctor. Profe, ¿qué hay una sorpresa en cuanto a la elección del personero? ¿De qué se trata esa sorpresa, profe? Sí, mira, se trató este año de innovar un poco acerca del sistema de votación de los estudiantes. En este caso, en la escuela normal, pionera en este sistema. Pues, anteriormente, como en todas las escuelas, se venía haciendo el tarjetón, una urna. Ya conocemos este proceso, que es el proceso que se vive en temporada de elecciones a nivel nacional. Nos trajo la idea el profesor Luis Hernández. El profesor Luis Hernández, que había leído un poco sobre esto, y creo que en un colegio en Montería lo había hecho por primera vez, y pues impactó. Nosotros nos tomamos la idea, nosotros los profesores de informática, profesor Héctor Verdel y mi persona, en diseñar una plataforma que fuera fácil de entender para los votantes. En este caso es que hay niños de primero elemental, de primer grado, hasta secho complementario. Y lo hicimos así. Pero esto es un equipo. Nosotros solos, de hecho, nosotros no hubiésemos podido, porque hacer un aplicativo de manejo de un programa que controla los votos, que da los resultados inmediatamente, no es fácil. Y, pues también nos asesoramos de un profesor que es calidad en esto, que es el profesor Carmelo Ramos, que es un profesor que hace parte de la red de informática de los profesores acá en Sahagún, personalmente un amigo especial, y nos ayudó mucho, nos asesoró bastante en la parte de programación. Profesor, este voto electrónico jamás en la vida de Sahagún se ha visto primera vez, o sea que esto es una innovación, profe. Claro, la escuela normal debe ser como una escuela piloto, una escuela que forma a formadores, debe siempre estar poniendo un pie adelante en la parte pedagógica y la parte tecnológica. Hoy en día nosotros no nos podemos desprender de la realidad tecnológica que hay que implementar en las escuelas. Y aprovecho seguida para que los maestros de otras áreas, que todavía están un poco quedados en la cuestión tecnológica, se atrevan a meterse en este cuento, pues el trabajo es mucho más eficiente, es mucho más motivante, y los estamos invitando para que se incluyan o se metan en el trabajo con los medios tecnológicos. Los profesores no son más, muchísimas gracias, los felicito. ¿Cómo te sentiste con esta nueva forma de votar? ¿Cómo te sentiste con esta nueva forma de votar? Me sentí muy bien, ya que nunca se había visto aquí en el Instituto de Salud, y menos en ninguno de los colegios. Entonces yo creo que la normal ha hecho una buena innovación, y por eso me he sentido muy bien con esta forma de votar. ¿Por qué involucra? ¿No se puede decir, ya que esto es democracia y el voto, ahí se crea? Bueno, me sentí muy bien, porque es una forma que es muy rápida, y es mejor porque estamos utilizando la tecnología, y no estamos utilizando, por decir algo, cartonas, papeles, y eso que ya pasó de moda, ya estamos actualmente con la tecnología. ¿Por quién votaste? Por los ciudadanos. ¿No te vengo yo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Él, él, ¿cómo me sentiste con esta nueva forma de votar? Bien, ¿con quién votaste? ¿Cómo te llamas? Con el 03. Con el 03. ¿Pupiste manejar el computador? Sí. No me botaste. Unapurador, un apurador, un apurador. Un apurador, un apurador, un apurador, un apurador, un apurador, un apurador. A ver, me también se va a asistir más la foto. ¡Uy, qué llamo! ¡Un apurador! ¡Un apurador! ¡Milá! ¡Vamos a hacer! ¡Me cuéntame, nomás! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Ahhh! 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 Después del escrutinio de votos de Oconteo, el resultado arrojó que Ailer Palencia es el nuevo personero de la institución. Ailer, ¿cómo te sientes? Buenos días, Derrick, ¿qué más? No me siento bien. Un poco ayer, no sé si bien, distraído, preocupado ayer. Me suena la mañana, pero me siento bien. ¿Cuál es el número exacto de votación que tuviste? Bueno, el número exacto que me dieron fue unos 1.300 y algo, porque no tengo la cifra exacta. No voy a hablar con los profesores de las ciencias sociales que fueron cargados de él, que saben el número exacto y la cifra exacta de cada uno, pero me dijeron que yo soy 1.320 y algo. Sí, me tengo la cifra exacta. Ailer, ¿desde un principio te sentiste muy convincente que ibas a ganar? Sí, como te dije en la primera entrevista, me sentía ganador, porque sentía que los estudiantes me podían ver como ese líder que ellos esperaban desde hace años. Ailer, ¿sabes que tenemos unos deberes y unos derechos? El compromiso es muy grande. ¿Sí? Sí, claro, los compromisos grandes, pero lo importante es no ser igual a los anteriores pensioneros que han pasado. Lo ideal es hacer la diferencia. Claro, los compromisos grandes. Pero como les digo, yo les digo a todos, la función de los pensioneros no es resolver problemas de ninguna institución. Se puede gestionar para que los problemas de ellos se puedan hacer realidad. Porque el servicio de un pensionero está enfocado en hacer cumplir el manual de convivencia. Es decir, que lo que es derecho para el maestro es derecho para el estudiante. Lo que es derecho para el estudiante es derecho para el maestro. Así se le explicaba a todos. Pero no puedo venir a decir que voy a hacer esto porque como pensionero no puedo hacerlo. Aprovechemos, Ailer, para que les dé los agradecimientos a todos los que votaron por ti. Sí, quisiera agradecerle a todos, principalmente al grado de 13 MSB que estuvo conmigo desde el principio, a todo el estudiante ahora de la escuela normal superior. Quisiera también darle un gran aplauso de mi parte al cuerpo de maestros de tecnología informática, por esta innovación que hicieron por primera vez, creo que en Salud, que se ven haciendo al grupo de las ciencias sociales, de la educación matriz que tuvieron, para que todos se hicieran una fiesta democrática diferente en nuestra institución. Y gracias a todos los estudiantes, y coinciden que no los voy a aprobar. Para el Magazine Normalista les informó Eder Quirro. Los estudiantes normalistas nos venimos preparando a través de una serie de círculos para afrontar las pruebas nacionales. Veamos de qué se trata. Días atrás los normalistas realizaron una prueba tipo I. Señor, ¿qué busca vivir esta prueba? Básicamente las pruebas que se le están aplicando a los estudiantes, es con el propósito de mirar cuál es la capacidad que tiene el estudiante frente al desarrollo de evaluación por competencias, cómo están en las competencias en cada una de las áreas de la asignatura y la habilidad que tienen frente a este tipo de pruebas. Es bueno aclarar que somos conscientes de que una prueba, como la prueba de Estado, no mide toda la integralidad que se debe formar dentro de un estudiante. pero desafortunadamente son las únicas pruebas externas que están midiendo en este momento el trabajo que se hace al interior de las instituciones educativas en el país y es necesario que los procesos evaluativos al interior de cada una de esas instituciones sean cada vez más fortalecidas. Bien, pero tanto examen lo alcanzan a los jóvenes. Se tiene que ir llevando al muchacho a un trabajo secuencial, que sea continuo, que sea permanente. Si hay algo que es definitivo en el proceso de formación de los estudiantes, es el proceso de evaluación, pero cuando el proceso de evaluación es un proceso de evaluación de carácter integral. Entonces se hace necesario que este tipo de ejercicio se haga porque el ejercicio genera habilidad y frente a este tipo de situaciones se requiere también desarrollo de habilidad y eso es lo que estamos buscando los muchachos, que genere desarrollo de habilidades, competencias y que su formación a nivel integral sea cada vez mucho menor. Bien, para el Magazine Normalista se informó Ana Karina Pazón.